Estimados televidentes, nos encontramos hoy con el ingeniero Manuel Cloutier del Rincón, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Ya en los días finales de la campaña que ha hecho por todo el país, ha aceptado responder a algunas preguntas que hemos recabado de colegas periodistas, así como de ciudadanos mexicanos que se han dirigido al Partido Acción Nacional presentando algunas inquietudes y algunas cuestiones que desean poner a consideración del candidato del PAN a la presidencia de la República. Ingeniero Cloutier, los mexicanos veran los empresarios con desconfianza, los consideran corresponsables y beneficiarios privilegiados de la crisis del país. A usted lo ven así, como tal. ¿Qué garantía puede ofrecerle usted al pueblo de México de que un hombre como usted, desde la presidencia de la República, va a ayudar efectivamente a resolver los problemas de la Nación? Cómo no, Carlos, con gusto les contesto a los amigos televidentes esta pregunta que me formulas. Y quiero empezar por decirles, amigos, que antes que ser empresario, yo soy mexicano, y los mexicanos estamos hermanados todos unos con otros por esta gran familia que es nuestra patria. Garantía en cuanto a la posibilidad de un gobierno perfecto sería imposible. Pero yo creo que lo fundamental de lo que estamos luchando y por lo que estamos luchando es por una toma de conciencia ciudadana, donde todos y cada uno de los ciudadanos tomen conciencia y elijan ellos a sus propios gobernantes. Si es que logramos hacer de México una auténtica democracia, la resultante final será que el pueblo pondrá y quitará gobernantes de acuerdo a las circunstancias. Y entonces, si alguien se equivoca, será removido de su puesto y vendrá otra persona a suplirlo. Ahora bien, yo creo que empresario es todo aquel que emprende. Yo pienso que empresario es todo aquel que ha sido capaz de emprender y crear alguna negociación o alguna forma de trabajo. Y en ese sentido me siento orgulloso de haber formado 14 empresas dentro del país. Y creo que además el pueblo mexicano nos ve con cierto agrado a aquellos que hemos sido capaces de crear y generar riqueza por el hecho de que hemos sido capaces de hacerlo. Y también creo que a veces nos ve con desagrado cuando nos hemos aliado con aquellos que han sido los que los han oprimido a ellos. En otras palabras, pienso que el pueblo mexicano le gusta que las gentes se emprendan y hagan cosas, pero no le gusta ser oprimido como a ningún pueblo en el mundo le gusta hacerlo. Yo creo que cuando los empresarios asumen su responsabilidad ciudadana y luchan, además de ser o tener una vocación de tipo económico, luchan políticamente por el bien común, yo pienso que el pueblo los aprecia como apreciaría a cualesquiera otro que fuera, cualquiera otra profesión, llámese periodista, llámese profesionista, llámese lo que sea, siempre y cuando busque el bien común dentro de la ciudadanía. Ingeniero Cloutier, en no pocos estados de la República, más bien en muchos, en la mayoría de ellos, Manuel Cloutier ha logrado importantes movilizaciones y adhesiones a su persona. Sin embargo, en algunos de estos lugares parecería que la organización del Partido Acción Nacional no parece marchar al mismo ritmo que el crecimiento de la conciencia ciudadana. Esto significaría dificultades para defender el voto y luego, estando usted en la Presidencia de la República, dificultades para contar con la organización política que dé apoyo a las acciones de gobierno. Le pregunto si esta apreciación es correcta y, en el caso de que lo sea, si vale la pena promover la participación ciudadana sin una organización suficiente detrás. La vida es evolución y es cambio, Carlos. Afortunadamente, dice Taylor de Chardin, el mundo tiende al bien. Y tarde que temprano, el mundo siempre va mejorando. Y precisamente porque México tiende al bien, nuestro partido, Acción Nacional, también tiende a la evolución y al cambio. Los jóvenes si cambian, siempre he dicho, son los viejos los que no quieren cambiar. Mi partido, el PAN, es un partido de jóvenes, de jóvenes de espíritu, porque la juventud no es cuestión de edad, es actitud ante la vida. Así pues, nunca he pensado que las cosas sean fáciles, pero tampoco he pensado que las cosas sean imposibles y difíciles. Sí es cierto, hemos peregrinado a lo largo de todo el país y hemos a veces jaloneado a la propia organización de nuestro partido para que absorba la enorme cantidad de ciudadanos que se han venido al diriento. Pero como el objetivo fundamental no es el partido, sino el objetivo fundamental es México y el partido no más es un medio para alcanzar el fin posterior que es el México democrático y libre, entonces el partido se va convulsionando también, pero se va organizando para absorber y en alguna forma u otra se formó un binomio entre el PAN y el pueblo que es el que nos está dando la enorme fuerza porque lo que va a acontecer próximamente, más que la lucha de un partido, es la lucha de todo un pueblo por darse la forma de gobierno que anhela. Ahora, sí, pienso que va a haber dificultades en el sentido de que no va a ser fácil dar este salto, pero yo te pregunto a ti, mi amigo ciudadano, ¿qué no será más alto el precio de no hacerlo que aquel de hacer lo que tenemos que hacer? Ingeniero Cloutier, usted y otros candidatos y dirigentes políticos hasta hoy en la oposición se han quejado de que los medios informativos cumplen su misión en México de manera deficiente o tibia y no cumplen la función que tienen de dar a conocer a la opinión pública los puntos de vista de quienes no están hoy por hoy en el poder. ¿Usted, en la presidencia de la República, ingeniero, ¿aceptaría la crítica sistemática de periodistas, de intelectuales, de medios informativos? Seguro que sí, y tanto más cuanto que siempre he militado en la oposición y por ende he sido más objeto de la crítica. Sé recibir la crítica, sé ir al diálogo, me gusta dialogar y siempre que dialogo lo pretendo hacer mirando de frente a todo mundo. No para arriba al poderoso, no para abajo al indigente. Voy al diálogo siempre con el deseo de aprender, sabedor de que todo mundo puede tener una buena idea y de que nadie, absolutamente nadie, posee la brújula de la historia o el monopolio de la verdad. Así pues, sí, permitiría siempre la crítica de donde venga y si acaso tengo alguna crítica contra los medios de comunicación, no es tanto porque me hayan privado de expresar la forma de pensar y de creer, es más bien por haber privado al pueblo de que sepa y pueda llegar a tomar una determinación mediante el conocimiento de las ideas de cada uno de los candidatos. Es que una elección podrá ser mucho mejor y podrá ser mucho más fructífera si es producto de algo pensado y razonado por parte del pueblo que tiene todos los elementos para juzgar. No acontece así cuando se hace apología de uno solo de los candidatos, cuando nomás uno de los candidatos tiene posibilidad de expresarse y los demás, los demás son condenados al ostracismo. Ingeniero Cloutier, la experiencia reciente de otros países muestra que cuando un sistema de gobierno que ocupa totalmente el poder durante mucho tiempo, cuando este sistema por fin cae, es sumamente difícil, si es que no imposible, que un partido solo pueda llevar a cabo el proceso de cambio y de democratización que se necesita, por el cual ha votado el pueblo, por la justicia, por la libertad, por la democracia. Yo le pregunto, ingeniero, en la presidencia de la República ¿Haría usted un gobierno de alianzas? Si lo hace, ¿con quién lo haría? ¿Sobre qué bases? Bien, Carlos. Mira, una de las grandes mentiras que se ha tratado de propalar a lo largo de esta contienda electoral es aquella de que dentro de mi partido y en mi persona en lo particular existe el dogmatismo. Y quiero decirles a los amables televidentes que no existe tal dogmatismo de mi parte. Soy de mente abierta, trato siempre de escuchar, he podido trabajar a lo largo de toda mi vida en muchas, muchas organizaciones y casi les puedo decir que son contados con los dedos de una mano a los colaboradores que he tenido que despedir porque no me pueda entender. Así pues, de que pienso que habría forma de concertar y que la integración de mi gabinete que estoy a punto de dar a conocer lo haría buscando la mejor gente de donde fuera. Ingeniero Cloutier, acaba usted de decir que buscaría a los mejores en donde estuvieran para integrar su gobierno, para integrar su gabinete. Sin embargo, usted como candidato le está proponiendo al pueblo de México un programa. ¿Lo dejaría usted en nombre de la concertación esta? No, de ninguna manera, Carlos. Pienso que si gano, y creo que va a ganar el pueblo, quiere decir que el programa que Acción Nacional a través de mi persona presentó es el que el pueblo quiere. Yo buscaré las gentes más adecuadas para que ejecuten ese programa, pero de acuerdo con el sentir del pueblo que fue el que votó a favor de él. Ingeniero Cloutier, muchas gracias por sus respuestas y por su atención a estas preguntas. Amigos televidentes, esta es la primera parte de una entrevista con el ingeniero Manuel Cloutier del Rincón, candidato del PAN a la presidencia de la República.